Así es, gracias compañeros. En estudio, audiencia de Canal 6, siguiendo con esta información de la emergencia nacional que se está viviendo en nuestro país, nos encontramos con la doctora Lourdes Estrada, quien nos brindará detalles sobre estos nuevos casos. Doctora, ¿de dónde son y en qué estado se encuentran? Muchas gracias, Tania, por llevar la información de parte de la vocería oficial de la Secretaría de Salud en el municipio de San Pedro Sula. Agradecerles que ustedes han estado pendientes siguiendo todo el comportamiento de esta emergencia y es así que el día de ayer se nos reportó cuatro casos más para San Pedro Sula. Quiero decirles que de estos son contactos de los casos base, ¿verdad? Tres de ellos son contactos y los otros son contactos de otros casos índices que le estamos dando seguimiento. ¿Qué hacer? Bueno, quedarse en casa, no exponerse si no tiene la necesidad de salir y decirle a las personas que tuvieron contacto, que conocen a las que tienen ya el caso positivo, visitarnos, ¿verdad? A través de los establecimientos de salud o en el hospital Leonardo Martínez para poderles dar un seguimiento, una vigilancia epidemiológica. Es muy importante para detectar si tienen el virus o descartar, ¿verdad? Todo nexo epidemiológico que haya tenido contacto con estas personas. Bueno, doctora, y es que la gente sigue preguntando si yo me siento mal, ¿dónde acudo? ¿Me vienen a traer o yo voy a algún centro de salud solo? No, la línea que se está usando oficial es el 911, donde usted reporta, ¿verdad? Si tuvo algún contacto con estas personas que han salido positivas o que hayan viajado al extranjero o que hayan sido migrantes retornados. El 911 le da la orientación y le dice que tiene que ir ya sea al establecimiento de salud municipal o de la región metropolitana o al hospital Leonardo Martínez en caso de tener algo con una complicación más grave. Muchísimas gracias a la doctora Dolourdes Estrada, que nos ha ampliado un poco más sobre seis casos que ya tenemos en San Pedro Sula y uno en Puerto Cortés. Ya serían siete casos en la zona norte de nuestro país. Con esta información, retornamos a los estudios principales de Canal 6.